Bueno y lamentablemente la tormenta tropical NEIT ha causado muertes y daños en países de Centroamérica, sobre todo en Nicaragua y Costa Rica. La tormenta tropical NEIT descargó intensas lluvias en Centroamérica, donde 22 personas murieron en Nicaragua, Costa Rica y Honduras. El país más afectado fue Nicaragua, donde 11 personas murieron y 7 permanecen desaparecidas. Las autoridades estimaron que hay más de 10.000 personas afectadas por inundaciones, deslaves y casas dañadas. En Costa Rica se registraron ocho muertos, incluida una menor de tres años y 17 desaparecidos, mientras en Honduras las lluvias provocaron tres muertos y tres desaparecidos. La tormenta se desplazaba el viernes hacia el Golfo de México, donde podría convertirse en huracán y azotar el sur de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense. NEIT es el último fenómeno en una temporada ciclónica devastadora en el Atlántico, con los huracanes Irma y María que azotaron islas caribeñas y Harvey que devastó zonas del estado norteamericano de Texas.